Gracias. Abrimos entonces, si les parece, un espacio para preguntas, para debates, para intercambios. Quería hacerle una pregunta muy puntual. Hace más o menos 8 o 9 meses salió un artículo en el New York Times que decía, por ejemplo, que la llegada de las computadoras personales a las aulas, según un estudio que se había hecho, traía resultados, digamos, perjudiciales o negativos en los niños de bajos recursos, específicamente en dos áreas, que eran las herramientas para las matemáticas y la lectura, el desempeño en lectura. Decía el artículo que los niños tenían más tendencia a utilizar la computadora como un elemento de evasión y de distracción que como un elemento para aprender. Me gustaría saber qué piensas sobre ese punto. Ahora ha vuelto. Es complejo porque está sentando en el proyecto Conectar Igualdad. Con la idea de una computadora por niño. Por lo menos los de ahora, ¿no? Cuando se acabe el dinero ya hablaremos. Pero, bueno. No creo que la solución en el aula sea la de una computadora por niño. Porque eso vuelve a aislar al niño y lo vuelve a poner en la misma situación que cuando está en casa, en donde está aislado con la computadora. Muchos niños consumen las pantallas en su cuarto, en su habitación. Y para mí la solución es, al contrario, de consumir las pantallas compartiéndolas con otros. Y si se mira a los niños cuando juegan, a los juegos, videos, o cuando trabajan dos o tres sobre la misma pantalla, hay muchas más interacciones que son mucho más interesantes y que ayudan a los que en casa no tienen la ayuda educada de los padres. Entonces, los niños, eso sí, el par a par sí que trabaja cuando están compartiendo pantallas. Y también creo que es importante que a un momento la clase sea junta en el aula con la pantalla. Por eso prefiero las pantallas blancas, como dicen, las pantallas digitales, pero compartidas con la clase toda junta, para que la gente vea los conocimientos que se despachan al mismo tiempo y los puedan discutir juntos y después volver a trabajar otra vez. Entonces, yo creo que la investigación esta tiene razón. Y uno de los problemas es esto, de tener una pantalla solo, no se enseña uno cualquier cosa con sí mismo. Al cabo de un momento hay que salir de sí mismo, compartir con los otros. Y eso es lo que hace el aula, que es imprescindible. Es cuando estamos otra vez juntos socializando alrededor de las pantallas. Entonces, creo que es verdad, no hay que reproducir este modelo de aislamiento, que es un modelo de consumerismo. Cada uno en su pantalla, cada uno con su imagen o su música y todo esto, bien. Pero la escuela tiene que presentar otro modelo. Eso es lo importante, es dejar a los niños con varias alternativas, que no se queden cerrados en una, en su propio cuarto, la cultura del cuarto. No sé si contesto, pero es eso. Y es muy importante para los que vienen de familias pobres, porque en la casa no hay todas estas herramientas, no hay cultura compartida entre los padres. No es que no haya una cultura del pobre, pero es una cultura menos rica, que menos la prepara a la escuela y al mundo de afuera. Y entonces, si la escuela no les da esto a los niños, estos niños se van a quedar siguiendo atrás. Eso es la parte inclusiva de la escuela que no se puede hacer en ningún otro lugar, me parece a mí. Por eso no hay que tener miedo de introducir los medios en la escuela, hay que hacerlo, no hay que negar su existencia para los niños, pero hay que darle sentido para los niños, no solo que ellos sean atraídos por ellos porque ahí se puede acceder. Se tiene que pensar y la escuela es lo que hace, dar distancia, mostrar otros usos, otras alternativas. Ahí es cuando nuestro rol otra vez se vuelve muy importante. Quedé pensando en la encuesta, en la encuesta, perdón, en los datos sobre el uso horas niño frente a la pantalla. Me gustaría saber de dónde son esos datos, porque hay un punto que no me coinciden las cifras, por ahí falta un cero, porque un niño 50 horas con un padre es casi huérfano, porque se supone que está 360 días, por lo menos una hora en el almuerzo, en el promedio tiene que sumar.